Presidenta Tierra Chelesque, bienvenido, licenciado Efraín Villanueva, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, a esta su casa. La verdad, licenciado Efraín, yo quiero reconocerle antes que nada, antes de mi intervención, de iniciar mi intervención, reconocer públicamente que usted es una institución aquí en Quintana Roo, reconocerle su carrera política y por supuesto su carrera dentro del sector público y que las apreciaciones y comentarios que yo haga, pues no solamente, no es de manera directa hacia usted, hacia su persona, sino al trabajo de la Secretaría y también al trabajo que en teoría está llevando a cabo la Procuraduría de Protección al Ambiente. Yo quiero iniciar leyendo la misión, la actividad institucional que tiene la propia página de la Secretaría de Medio Ambiente, la página del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, que dice que la actividad institucional de SEMA es definir y conducir la política pública ambiental estatal como cabeza de sector, así como instrumentar el programa sectorial de ecología y medio ambiente con sus estrategias, líneas de acción a corto plazo, mediano y largo plazo también. La verdad es que a mí me parece y creo que todos podemos coincidir que Quintana Roo debería de estar en los primeros lugares en cuanto a los estándares de cuidado de medio ambiente, cuidado y protección de medio ambiente. Estaríamos, deberíamos de estar en la línea de ser un Estado ejemplo a nivel nacional e internacional del manejo de los residuos, del manejo que se hace de protección en el medio ambiente. Desgraciadamente estamos muy lejos de eso. Yo no sé si usted me pudiera mencionar uno, por lo menos un municipio de Quintana Roo, que esté llevando a cabo buenas acciones con su residuo sólido. Por supuesto que coincidimos con usted que la Constitución de Quintana Roo establece perfecta y claramente que la responsabilidad de la recolección y manejo de los residuos sólidos son de los ayuntamientos. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque los basureros a cielo abierto que tenemos, si no en todos, en la gran mayoría de los municipios de Quintana Roo, son responsabilidad, y hay que decírselo a quienes nos están viendo, son responsabilidad de los ayuntamientos, es decir, de las y los presidentes municipales. Sin embargo, yo quiero hacer mención de algunas frases que he escuchado de parte de usted y que también las tiene, las ha presentado aquí en su presentación, aquí en las imágenes. Nosotros estamos para proteger el interés y llevar las preocupaciones de los quintanarruenses, dijo usted. La importancia y vigilar la importancia de lo que hacen los municipios y el Estado. Hace unos días yo hice mención en esta tribuna de lo que se está viviendo en las islas de aquí de Quintana Roo y en específico de mi querida Isla Mujeres y por supuesto de mi querido Holbox. La verdad, licenciado, a mí me parece y me llama muchísimo la atención que en el tema del basurero a cielo abierto, porque eso es lo que es, no es una unidad de transferencia como en teoría debería de ser lo que tenemos en Isla Mujeres a escasos 40 metros del Mar Caribe donde hoy hay más de 40 mil toneladas de basura no mereciera ninguna mención de parte de la Secretaría. Y en el caso de Holbox, donde presumiblemente se enterraron más de 70 mil toneladas de basura se limite a decir la Secretaría, es un tema del Ayuntamiento y nosotros acompañamos a la autoridad municipal en cuanto a su asesoramiento. Yo le quiero preguntar de manera directa, ¿qué es lo que ha hecho SEMA en estos dos casos? El caso sumamente delicado de Holbox, donde el equilibrio ecológico está de por medio donde dice el que era presidente municipal que puso una planta y que encontró de manera mágica el método para desaparecer en tres meses esa basura. Me gustaría saber si la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente tiene registros de cómo desapareció esa basura. Si la autoridad municipal le entregó a la Secretaría algún registro, alguna mitácora en dónde fue a parar ese residuo, porque no estamos hablando de poca basura. Si ustedes tienen información acerca de Profepa, de la Semarnat, ¿en qué condiciones legales está hoy ese basurero? Y en el tema de Isla Mujeres también, ¿cuáles han sido las acciones, más allá del acercamiento que usted ha mencionado en varias ocasiones, de la Secretaría de las Autoridades Municipales? ¿Por qué se les ha permitido a los ayuntamientos hacer esa acción? Perdón, pero es criminal. Es insultante que las autoridades de nuevo ingreso reciban islas llenas de basura. Me gustaría saber cuál es el papel que juega la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, porque le hablo como isleño, me pareciera que si legalmente me va a decir es que hay un tema federal, es un tema de los ayuntamientos, pues entonces le preguntaría cuál es el papel que juega el Estado. Si vamos a ser omisos y vamos a hacernos a los ciegos, pues nos volvemos cómplices. No estamos hablando de temas menores, repito. El tema de Isla Mujeres todavía delicado si consideramos el relleno sanitario que tenemos en la parte continental. No sé cuántos ayuntamientos aquí en Quintana Roo tengan dos basureros. El caso de Isla Mujeres es delicado, porque nosotros actualmente estamos recibiendo la basura no solamente de Isla, de Benito Juárez, y si no me equivoco también de Puerto Morelos. Me gustaría saber su opinión sobre eso, mientras me voy a la segunda pregunta. Adelante, secretario. Mire, en el caso de Holbox, nuestra participación ha sido, por lo menos puedo hablar desde el momento que yo llego a la secretaría, pero pues desde toda la gestión que ha encabezado el gobernador del Estado, ha sido de mucho interés por la isla de Holbox. Hemos estado muy atentos a través de reuniones. Se integró un comité de desarrollo turístico sustentable para Holbox, que ya tiene varios años operando y funcionando. Es un comité interinstitucional que ha sido coordinado por la Secretaría de Turismo del Estado y donde participa el IMOVECRO, participa la SEMA, participa la Secretaría de Obras Públicas y además entidades federales, la CONAM, la SEMARNAT, etc. Y todos interesados, preocupados por justamente el tema más, creo yo, más importante que tiene la isla hoy, que es el tema de cómo gestiona sus residuos. Esto al mismo tiempo ha sido acompañado por acciones en el relleno sanitario de Cantú, Nilquín. El gobierno del Estado ha destinado recursos para la atención, el acondicionamiento del relleno sanitario de Cantú, Nilquín, para poder recibir justamente los residuos, no solamente de la isla, sino del resto del municipio y que tenga las membranas y tenga los elementos adecuados. No quiero yo decir que con esto realmente se está atendiendo puntualmente la NOM 083 de SEMARNAT que se refiere a cómo debe estar un relleno sanitario. Pero sí, el gobierno del Estado no ha sido omiso, ha habido un interés, ha habido inclusive, se ha entregado vehículos, se han entregado equipo para el municipio para poder coadyuvar con ellos en relación a este tema. Yo en lo personal he estado presente en la isla, he ido, yo la primera ocasión que me metí, inclusive personalmente a ver el sitio de transferencia, fue justamente en octubre del año pasado y realmente sí fue un impacto para mí ver cómo se había ya acumulado esa cantidad de residuos. Me parece que sí hubo un esfuerzo del anterior presidente municipal para poder desalojar la cantidad de residuos que se habían acumulado. Tengo entendido que sí se aplicó por ahí alguna tecnología de termovalorización, que es en realidad un incinerador que se puso en marcha. Desconozco los detalles de cómo se hizo. Me parece que cuando llegó la Procuraduría Federal a hacer una revisión del caso, realmente no encontraron que se hayan enterrado 70 mil toneladas. O sea, el sitio mismo no lo permitiría, por las condiciones físicas del terreno, enterrar esa cantidad de residuos, pero cierto, creo que hoy el problema principal es el de organizar la logística para que los residuos no se acumulen. O sea, por eso, en efecto, en una isla, además en una isla están prohibidos los rellenos sanitarios. No se puede hacer un relleno sanitario en una isla. Se tienen que desalojar los residuos que se vayan acumulando ahí. Es el caso de las islas que tenemos nosotros en la entidad. Por el otro lado, sí, nosotros intervenimos con la señora Procuradora. Desde el momento en que se hicieron las primeras visitas, establecimos un canal de diálogo. Logramos, inclusive, tener una reunión en la Ciudad de México, en las oficinas de la Procuradora, donde estuvo el propio presidente municipal anterior, precisamente para atender. Luego vino la Procuradora Jolbos, tuvimos la oportunidad de tenerla ahí, de que platique con la comunidad, que escuche también la problemática que existe ahí. Tenemos, en ese sentido, la confianza de realmente, no solamente haber acompañado a la autoridad municipal, sino haber estado presentes, haber destinado los recursos. Y hoy estamos también, en el mismo tenor, buscando cómo lograr que se establezcan y que se cumplan, sobre todo, las medidas que dispuso la Procuraduría para el levantamiento de la sanción. El municipio de Lázaro Cárdenas entregó una respuesta a la Procuraduría. No ha habido todavía una respuesta por parte de la Profepa en relación a este planteamiento. Y lo que estamos ahora nosotros logrando o haciendo es justamente lo que yo mencionaba hace un rato. Establecimos con Semarnat la posibilidad de buscar financiamientos. Creo que hoy el principal problema que tiene un municipio como Lázaro Cárdenas, para cumplir con las medidas que impone la Profepa, es que no cuenta con los recursos. O sea, nosotros hemos estimado más de 20 millones de pesos para poder lograr hacer esta labor de desalojar los residuos acumulados, porque los residuos siguen entrando. La otra medida que hemos establecido nosotros es evitar que entren cierto tipo de residuos. Hemos establecido acuerdos con la ECOCE, hemos establecido acuerdos con las organizaciones, los cerveceros, por ejemplo, para que ellos cumpliendo la responsabilidad extendida, ellos también se comprometan a desalojar los residuos que ingresan a la isla. O sea, esta es parte del concepto de la ley que ustedes aprobaron, de que hay una responsabilidad también del productor, o sea, de quien va y vende cierto tipo de productos que están prohibidos en el artículo 22 de la ley. Entonces, eso también hemos nosotros venido insistiendo con la Autoridad Municipal para establecer desde garitas ciertos sitios que identifiquen información en los cruces, en las embarcaciones, para que la gente sepa cuáles son los productos que no puede llevar, que no puede meter a la isla. En fin, creo que hay varias líneas de acción que hemos venido desarrollando para atender el caso de Holbox y, como mencioné, creo que estamos hoy en una oportunidad para que con las nuevas autoridades municipales podamos atender y cumplir con este tema. En el caso de Isla Mujeres, lo mismo. Desde la administración pasada, yo personalmente estuve en la isla para ver y decirles, oye, aquí se nos va a generar un problema, hay que desalojar este sitio, no puede seguir Isla Mujeres el mismo caminito de Holbox, tienen que desalojar los residuos acumulados allá. Yo lo platiqué con la autoridad municipal anterior, intervine con Ultramar, porque me dijeron, no, pues es que Ultramar tiene algunas consideraciones, lo platiqué con ellos, buscando justamente lograr vías de conciliación entre el municipio y la empresa naviera, que es la que al final utilizan para sacar los residuos. Me parece que ya hoy la nueva presidenta municipal ya emprendió una tarea para poderlo hacer. ¿Cómo estamos nosotros coayuvando con eso? Estamos agilizando el proceso para la aprobación de una nueva celda en el relleno sanitario de la zona norte, que le sirve en efecto a los tres municipios, a Benito Juárez, a Isla Mujeres y a Puerto Morelos, y que esto les va a ayudar a ellos para que no vuelvan también a rebosar el relleno sanitario que hoy tienen y que se mejore su manejo. Creo que es uno de los mejores sitios que tenemos en Quintana Roo, cómo se está manejando el relleno sanitario de la zona norte. Tenemos un problema con los rellenos sanitarios ya clausurados. No se les dio el mantenimiento adecuado. Hoy tenemos un grupo de trabajo con las tres autoridades municipales, que lo habíamos ya iniciado desde la administración pasada, para que precisamente podamos revisar y lograr darle el mantenimiento a los rellenos que ya fueron clausurados, pero que no tuvieron el mantenimiento adecuado y que hoy están provocando contaminación en Laguna Chacnuchuch, en Laguna Manatí, y que estamos precisamente buscando, porque hemos recibido denuncias ciudadanas y las estamos atendiendo en ese sentido, para que se pueda corregir también ese problema. O sea, estamos atendiendo el caso de Holbox, estamos coadyuvando con Isla Mujeres, estamos apoyando el caso del relleno sanitario actual, que es donde al final van los residuos de Isla Mujeres y de Puerto Morelos y el propio Benito Juárez, y también estamos en pláticas con ellos para que podamos establecer en las islas algún sistema de tratamiento. Hoy tenemos una hoja de ruta con la cooperación alemana para construir un proyecto de biogás, que permita que la fracción orgánica de los residuos que se acumulan en las islas pueda ahí mismo procesarse y pueda además generar energía eléctrica. Ese es un proyecto que ya estamos nosotros trabajando. Hemos invitado a las autoridades municipales. El próximo, el día de mañana, tenemos un taller justamente para darle continuidad a ese tema de la construcción de una hoja de ruta de biogás, que sea una solución también, una solución más, posible solución más para la atención de los residuos. Eso sería mi comentario al respecto. Voy a retomar sus palabras, licenciado Efraín. Caso Holbox. Dice, usted asegura, y coincide en eso, que el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas no tiene recursos económicos. Sin embargo, usted menciona que la autoridad municipal armó una planta de termovalorización. Ojo, planta que hay en Taiwán, en China, en España, en Francia, que un municipio que no tiene recursos lo logró. Yo creo que entonces estamos perdiendo valores. Aquí debería de estar sentado también el expresidente municipal como parte de su personal, porque desapareció 70 mil toneladas en tres meses, señor. Y nadie tiene bitácoros, nadie tiene una evidencia de dónde fueron a parar. Si usted asegura, como experto en el tema, de que no habría la posibilidad de estar enterrados, que nos digan entonces dónde desapareció. Eso deberían entonces, pregúntenle al señor cómo encontró con una varita mágica, desapareció esa cantidad de basura. En el caso de Isla Mujeres, pues me parece que usted se asegura que hubo un acercamiento con la autoridad municipal, pues pareciera que no abonó en absolutamente nada. Porque de 10 mil pasaron a 20 mil, a 30 mil, a 40 mil toneladas, que hoy, como bien dije en mi intervención anterior, está costando muchísimo más y sin contar las consecuencias, sobre todo en temas de salud en una isla, como es el caso de Isla Mujeres. Por último, en la ley de prevención, para la prevención, gestión integral y economía circular de residuos del Estado de Quintana Roo, que la legislatura aprobó en septiembre de 2019. Me gustaría saber si usted nos pudiera comentar la fecha en la cual presentaron los reglamentos de dicha ley. Se llevaron a cabo los reglamentos de dicha ley, que de acuerdo a la misma, al decreto de la misma, tenían 90 días para presentarlo. ¿Tenemos reglamento de dicha ley? Están ya con dictamen favorable de ese FIPLAN, están ya con dictamen favorable de la Secretaría de Contraloría, de conformidad con el decreto que regula precisamente la realización de este tipo de reglamentos. Y estamos ya en la fase ya final, para que sea la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado la que revise ya la versión final. Contamos ya con una versión final de los reglamentos. Quiero decirle, diputado, que los reglamentos, como bien señala usted, debieron estar a los 90 días de que se publicó la ley. Esto, más o menos, debió haberse cumplido hacia fines del año 2019. Se tenía prevista una serie de acciones, foros, talleres para la socialización del proyecto de reglamentos, lo cual, todo eso fue interrumpido por la pandemia cuando ya se establecieron los criterios de quédate en casa, etcétera, ya no hubo la oportunidad de realizar estos talleres, estos foros. Y lo cual, realmente, cuando yo llego a la Secretaría, una de las cosas que a mí me preocuparon fue que no teníamos el reglamento de la ley, porque además son dos reglamentos, un reglamento que corresponde a la atención de lo que marca la ley y un reglamento específico para el tema de responsabilidad extendida. recientemente que tuvimos estos talleres, además, ya este año logramos reunirnos con los representantes de varias organizaciones privadas, los plastiqueros, las organizaciones nacionales interesadas en el conocimiento de la ley y obviamente hubo mucho, tuvimos mucha presión de varias organizaciones para poder pues que los reglamentos vayan, que no les afectan a las instituciones y a las empresas que se dedican a la comercialización de plásticos, etc. Nosotros siempre fuimos muy claros y muy precisos de que nuestra responsabilidad no es interpretar la ley, es cumplirla y en ese sentido nos reunimos con representantes de estas organizaciones la Asociación Nacional de Industria de Plásticos, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas con la Canirac, con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, con la Coparmex, con la Coca-Cola, con Bepensa, muchas organizaciones que estuvieron precisamente buscándonos para darnos sus opiniones en relación con los reglamentos. A todos los escuchamos, como fue la instrucción que nos dio el Gobernador para precisamente que no digan que no fueron escuchados en su momento y lo que hoy tenemos es ya un proyecto que únicamente nos quedó pendiente la armonización entre el reglamento de la ley y el reglamento de la responsabilidad extendida porque había la preocupación de que se estaba interpretando de que se quería regular en los reglamentos las prohibiciones establecidas en el artículo 22 que es lo que nosotros hemos querido evitar para que no se considera que hay una interpretación de parte de nosotros de lo que nos mandata la propia ley. Entonces, yo espero que ya pronto tengamos publicados los reglamentos para salvar inclusive estas posibles interpretaciones que no queremos que se vayan a dar y que esto vaya a propiciar también en alguna judicialización de este tema. Yo le voy a responder con sus palabras. Usted acaba de decir que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente no está para interpretar la ley sino para obedecerla, para aplicarla. y le voy a leer el artículo transitorio número sexto que dice el Ejecutivo del Estado emitirá en un plazo no mayor a los 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley el reglamento de la misma así como el reglamento de responsabilidades extendidas. Es en septiembre del 2019 cuando debieron tener estos reglamentos. Llevan dos años y todavía no tenemos reglamento. Dentro de su presentación licenciado Efraín usted mencionó dos objetivos importantes de la Secretaría de Ecología la conservación del manglar que le puedo constatar que en Isla Mujeres no se da y la salud de los ecosistemas que tampoco se está dando ni en Isla Mujeres ni en Holbox. La verdad es que yo le agradezco su comparecencia la verdad es que me quedo con un muy mal sabor de boca de ver cómo o de tener la percepción de que la Secretaría de Ecología está acotada está manca o simplemente sirve nada más para observar los desastres ecológicos que están haciendo los presidentes municipales aquí en Quintana Roo. Muchas gracias. ¿Desea hacer alguna otra intervención secretario más a esto? Gracias.